Seguimos con el ritmo y el sabores, con ahora hables, andale con el pavarquío, que dice la maldía Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más, es muy bonita y muy reverde Déjala que se divierta más, no te la van a desgastar No importa que baile con todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que baile con todos, no seas anticuado y anormal No importa que la abrace en todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que la besen todos, no seas envidioso y anormal Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Cuando vuelven a casa van a revisarla, para ver si encuentra en todo su lugar Pero en este momento ya está disfrutando, si un ser humano déjenla gozar Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más, es muy bonita y muy reverde Déjala que se divierta más, no te la van a desgastar No importa que baile con todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que baile con todos, no seas anticuado y anormal No importa que la abrace en todos, no pasa nada, no seas celoso No importa que la abrace en todos, no seas envidioso y anormal Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegre Déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Cuando vuelva a la casa paso a revisarla para ver si encuentro todo en su lugar Pero en este momento ya está disfrutando, si un ser humano déjenla gozar Música Música El hombre mexicano, que quiso aprender inglés Porque vino a enamorarse, de una gregita mujer Cada que la miraba a pasar, siempre les decía ven pa' acá Cada que la miraba a venir, no encontraba ni que decir Pero llegó ese momento que le dijo que no se parara de él Que tenía que comprender, que como era mexicano, que no hablaba el inglés Pero que poco a poquito no tenía que aprender y mirar Díganlo que supongo que eres tío decir Amándote querido, te prendiera la inglés Para que se me compren, si me fueras a esperar Si no callas jamás, me vayas a olvidar Vinga, yo te quiero Vinga, y hace tiempo Vinga, y yo te amo Vinga, ven a mi lado Vinga, vinga, ven a mi lado Vinga, ven a mi lado venir, no encontraba ni que decir Pero llegó ese momento que le dijo que no se fue a dar a tener que tenía que comprender que como era mexicano que no hablaba en inglés pero que poco a poquito no tenía que aprender Y le diga lo que subo fue que eres de yo decir, amándote querido, te prendiera la de inglés Para que se me compren, no se me fueras a esperar y nunca ya jamás me vayas a olvidar Gringa, y yo te quiero Gringa, y yo ese tiempo Gringa, y yo te amo Gringa, ven a mi lado Pero llegó ese momento que le dijo que no se fue a dar a tener que tenía que comprender Como era mexicano que no hablaba en inglés pero que poco a poquito no tenía que aprender Y le diga gringa lo que subo fue que eres de yo decir, amándote querido, te prendiera la de inglés Para que se me compren, no se me fueras a esperar y nunca ya jamás me vayas a olvidar Gringa, yo te quiero Gringa, y yo ese tiempo Gringa, y yo te amo Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy desfasado y sigo arremangado, y sigo arremangado Estoy desfasado, 180 grados La gente dice que tengo los cables cruzados A dormir en vidroso porque el líder llegó con su nueva creación Con espíritu nuevo y sabiduría Y mucho vacilón Y ahora dime sí, dime que sí Dime que ese ritmo que te gusta a ti Sí, dime que sí Dímelo cantando pa' sentirlo aquí Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten Oh, oh, oh Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten Oh, yeah, oh, yeah Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten Oh, 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 oh Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten Oh, oh, oh Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy despasado y sigo remangao, y sigo remangao ¡Combia! ¡Otora, please! ¡Claro! Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy despasado y sigo remangao, y sigo remangao Estoy despasado, 180 grados La gente dice que tengo los cables cruzados A dormir envidioso porque el líder llegó con su nueva creación Con espíritu nuevo y sabiduría, y mucho vacilón Y ahora dime sí, dime que sí, dime que ese ritmo que te gusta a ti Sí, dime que sí, dímelo cantando pa' sentirlo aquí Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten ¡Oh, oh, oh! Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten ¡Oh, oh, oh, oh! Y todo el mundo con la mano arriba llora, griten ¡Oh, oh, oh! Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy despasado y sigo remangao, y sigo remangao ¡Honorables! 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 Esa chica es mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza, pues solo esa se ha dueñado de mí Esa chica es mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza, pues solo esa se ha dueñado de mí Ando todo atarantado, me puede matar un carro porque no me doy cuenta el endén Soy un estudiante malo porque fue ningún dictado y siempre me quedo sin responder No puedo pasar de grado, tengo el año emboletado, pensando solo en esa mujer El profe me ha regañado porque me quedo mirando A la chica del pupitre 6 Honorables Esa chica es mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza, pues solo esa se ha dueñado de mí Esa chica es mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza, pues solo esa se ha dueñado de mí Ando todo atarantado, me puede matar un carro porque no me doy cuenta el endén Soy un estudiante malo porque fue ningún dictado y siempre me quedo sin responder No puedo pasar de grado, tengo el año emboletado, pensando solo en esa mujer El profe me ha regañado porque me quedo mirando A la chica del pupitre 6 Rimo y Tore Honorables Ando todo atarantado, me puede matar un carro porque no me doy cuenta el endén Soy un estudiante malo porque fue ningún dictado y siempre me quedo sin responder No puedo pasar de grado, tengo el año emboletado, pensando solo en esa mujer El profe me ha regañado porque me quedo mirando A la chica del pupitre 6 ¡Claro! ¡Claro! No sabes cuantas ganas tengo de besarte Tu mirada se ha convertido en mi obsesión Y aunque asegures que no he llegado a interesarte Cuando me ves se me acelera el corazón Pa' ser sincero se me acabó la paciencia Me traigo el loco, eso no lo puedo negar Y por mi parte ya no habrá más complacencia Me das un beso y no me vuelves a mirar Si se te nota ese brillo en tu mirada Cada vez que te regalo una flor Después me dices que conmigo no quieres nada Y por mensajes me das señales de amor Si no me quieres mejor dímelo de frente ¿Qué necesitas para entrar en razón? Pues desesperas a mi alma y a mi mente Ya no te burles de mi pobre corazón Pa' ser sincero se me acabó la paciencia Me traigo el loco, eso no lo puedo negar Y por mi parte ya no habrá más complacencia Me das un beso y no me vuelves a mirar Si se te nota ese brillo en tu mirada Cada vez que te regalo una flor Después me dices que conmigo no quieres nada Y por mensajes me das señales de amor Si no me quieres mejor dímelo de frente Que necesitas para entrar en razón Pues desesperas a mi alma y a mi mente Ya no te burles de mi pobre corazón Música 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 Tú, tan mágica, tan especial Tú cambiaste en mi vida Todo lo que estaba mal Te brindaste alegría A este pobre corazón Estaba en agonía Y sumergido en el dolor Tú, mi sueño hecho realidad Música Me has convertido en el aire Que necesito al respirar Me has vuelto indispensable Para mi camino seguir No puedo imaginarme Ni un minuto estar sin ti Eres la luz que ilumina En mi sendero del dolor Tu sonrisa me guías Por el camino del amor Pues solo tú Me enseñaste de nuevo a reír Me curaste de tanto sufrir Solo vivo para estar contigo Mi corazón De nuevo vuelve a latir Y todo es gracias a ti Te regalo todo mi cariño Mi deseo es para siempre estar contigo Estoy seguro es mi destino Tú naciste para mí Tú naciste para mí Eres la luz que ilumina Eres la luz que ilumina En mi sendero del dolor Tu sonrisa me guías Por el camino del amor Pues solo tú Me enseñaste de nuevo a reír Me curaste de tanto sufrir Solo vivo para estar contigo Mi corazón De nuevo vuelve a latir De nuevo vuelve a latir Y todo es gracias a ti Te regalo todo mi cariño Mi deseo es para siempre estar contigo Estoy seguro es mi destino Tú naciste para mí Te regalo todo mi cariño Te regalo todo mi cariño Y todo es gracias a ti Todos 향os Cuentro Tú naciste para siempre Tú naciste para siempre Te regalo todo mi cariño Tú naciste para siempre Te regalo todo mi cariño Tú naciste para siempre Me dolió decirte adiós ¿Para qué me hago el tonto? Se me nota en la mirada Que por ti yo estoy sufriendo A lo mejor mi corazón Me dijo que es lo que quiere Dijo que sin tu mirada Y sin tu risa él se muere Tal vez ya es imposible Regresar un paso atrás Ahora tú lo decidiste No hay remedio que aceptar Olvidaré tu mirada Tu sonrisa Tus recuerdos Olvidaré tus caricias Y el perfume de tu pelo Olvidaré ese dulce de tus labios De tus besos Los momentos tan felices Que pasamos en un tiempo Olvidaré ese día En que dijiste que me amabas Olvidaré el primer día En que cruzamos las miradas Olvidaré esa noche De amor que me entregaste Y todas las canciones Y todas las canciones de amor Que dedicaste Me dolió decirte adiós Para que me hago el tonto Se me nota Se me nota en la mirada Que por ti yo estoy sufriendo Hablé con mi corazón Me dijo que es lo que quiere Dijo que sin tu mirada Y sin tu risa Él se muere Tal vez ya es imposible Regresar un paso atrás Ahora tú lo decidiste No hay remedio que aceptar Olvidaré tu mirada Tu sonrisa Tus recuerdos Olvidaré tus caricias Y el perfume de tu pelo Olvidaré ese dulce De tus labios De tus besos Los momentos tan felices Que pasamos en un tiempo Olvidaré ese día En que dijiste Que me amabas Olvidaré el primer día En que cruzamos las miradas Olvidaré esa noche De amor que me entregaste Y todas las canciones De amor que dedicaste Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré No sé si olvidaré ¡Ahhh! 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 Vengo a llevarte Prieta por ahí Para que vayas Conmigo A dar la vuelta para gozar y platicar bien contigo Y ese amigo que tiene sal no quiere que lo abandones Yo le pido de favor a él, y verás que no se opone Ay, prieta ingrata, vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Por esa prieta que estoy mirando, por ella van a matarme Y ese amigo que tiene sal no quiere que lo abandones Yo le pido de favor a él, y verás que no se opone Ay, prieta ingrata, vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos Yo bien lo reconozco, que yo tuve la culpa Perdona mis errores y vuélveme a querer Quiero hablar contigo, solo unas palabras Quiero hablar contigo, de nuestro gran amor Tu amiga me lo ha dicho, que lloras por mis besos Y amores como el río, ya nunca encontrarás Yo quiero que tú sepas, que siempre te he querido Y todavía te quiero, con todo el corazón Que hoy vengo decidido, a llevarme tu cariño No importa lo que digan, que digan lo que quieran Si al fin es nuestro amor Como la luz del cielo, que no tiene barrera Como aquellas gaviotas, que vuelan sin parar Así es tu amor y el mío, y será para siempre Regresate a mi brazo, y deja de llorar Yo quiero que tú sepas, que siempre te he querido Que todavía te quiero, con todo el corazón Y hoy vengo decidido, a llevarme tu cariño Que no importa lo que digan, que digan lo que quieran Si al fin es nuestro amor Mira cómo lo mueve Y de nuevo, con el ritmo y el sabor ¡Honorables! Taca, 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 cumbia Taca, 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 cumbia Taca, 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 cumbia Taca, 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 cumbia Comienza la balancera y se forma la locura Aquí traigo la cura para toda tu calentura Te atraigo directamente de mi tierra que son duras Moviendo tu cara y tu cintura Ha querido de rebano pero todo ha sido el balón En esta guerra yo soy el veterano Te pongo a menear y que no se te haga extraño Los 365 días del año Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Míralo, míralo, míralo cómo se mueve Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Míralo, míralo, míralo cómo se mueve Tongo bailando Bumbia ¡Claro! ¡Claro! Taca, 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 cumbia Taca, 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 cumbia Taca, 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 cumbia Taca, 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 cumbia En la que dominan esta guerra indical En la que dominan el ambiente musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial Desordenó un movimiento criminal Porque comienzo el ataque y no hay escape Si tú estás loco yo no estoy de remate Tengo un ejército de estopa y combate Pero ella me mata cuando bate Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Míralo, míralo, míralo cómo se mueve Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Míralo, míralo, míralo cómo se mueve ¡Ándale, maquío! ¡Qué diste la manilla, comandante! ¡Uh! ¡Taca, taca, 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 t ¡Honorables! ¡Vaya, vaya! ¡Claro! 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 Parecía que era fácil vivir la vida junto Pero todo muy despacio se fue pareciendo absurdo Parecía que era fácil vivir la vida junto Pero todo muy despacio se fue pareciendo absurdo Tal vez hoy somos diferentes, el tiempo ha seguido de frente Eres el sueño de ayer, que sigue en mí Yo sigo extrañándote, no serás a ti la cura, eso lo sé Cada cosa que consigo, la quiero vivir contigo Para que pueda crecer ¡Honorables! Tal vez hoy somos diferentes, el tiempo ha seguido de frente Pero ese sueño de ayer, sigue en mí Yo sigo extrañándote Yo sigo extrañándote, tú serás al fin la cura, eso lo sé Cada cosa que consigo, la quiero vivir contigo Para que pueda crecer Para que pueda crecer Adiós CC por Antarctica Films Argentina